Se recibió una nueva denuncia antes de ayer, hacia el mediodía, una persona que no está residiendo en la provincia y vino exclusivamente a erradicar una denuncia nueva. De lo que se pueda comentar, ¿qué datos aportó esa nueva denuncia? Es una denuncia que tiene a esta persona, cuya identidad obviamente me reservo, ya la fecha es mayor, es de provincia de Buenos Aires y la denuncia se radica en contra del señor Rosa, el padre Rosa, y también en contra de otro sacerdote, que no está imputado todavía. Los hechos que vinculan al señor Rosa son de características similares a los que venimos trabajando con el otro denunciante. También hechos de contenido sexual similares, no con la misma entidad, pero de similares características. ¿Sería de alguien que ha pertenecido a este instituto? También es una persona que perteneció a este instituto y inicialmente estuvo en el sur. En el sur sucedieron, habrían sucedido otros episodios con otra persona. Y luego esta persona denunciante viene a Salta en busca de algún tipo de contención y manifiesta a él que en esta situación en Salta, en la misma orden en la casa que está en Salta, habría recibido un trato de este tipo, de esta índole, de parte del señor Rosa. ¿Estos hechos habrían sucedido cuando la víctima también era menor de edad? Efectivamente, habría sido menor de edad, adolescente. No estamos hablando de un niño, sería un adolescente. Doctora, ¿qué novedades hay sobre la prisión preventiva que se iba a pedir por estos días? El Juzgado de Garantías ha solicitado el legajo de investigación para ver qué elementos hay y resolver. Se ha remitido justamente en horas tempranas el legajo. Así que esperamos que se resuelva a la brevedad posible. Se remitió el legajo con los elementos que hay respecto a la primera denuncia y comunicando y mandando copia de las denuncias posteriores, porque hay dos denuncias posteriores, de una femenina que ya se sabía y esta nueva, esta persona masculina, se remitieron también al juzgado para que se tome conocimiento de la situación en conjunto. Siguen investigación, restan varios testimonios todavía, están pendientes las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado que son obligatorias en estos casos y que ya han sido ordenadas también. Estimo que los próximos días ya se van a estar realizando.